¿Cómo va a ser la parte técnica, la parte más de competición en campo? Como bien decía antes, por aquí, el primer fin de semana vamos a tener 48 equipos compitiendo en lo que va a ser aquí en la ciudad de Santo Domingo, en nuestras instalaciones de la EFCR Escuela, donde jugaremos 24 partidos en esta primera fecha. Estaremos distribuyendo los partidos en 4 canchas y jugaremos 4 partidos simultáneos donde competirán 8 equipos. Así ya pasaremos al domingo, que es la segunda jornada de esta competición y ya quedarán 24 equipos y jugaremos 12 partidos. Será una competición de eliminación directa, quiere decir que el equipo que gana pasa a la siguiente fase, el equipo que ha eliminado ya quedará descartado para más adelante. La siguiente jornada será el domingo 18, donde ya quedarán 12 equipos y jugaremos 6 partidos, donde también se estará jugando de Santiago a la fase de eliminación y donde tendremos el participante para la última fecha de este campeonato, junto con los 3 que ya no quedan aquí en Santo Domingo. El balón será el número 5 de fútbol 11, lo cual será un poco más complejo, teniendo en cuenta que las dimensiones del espacio serán pequeñas, no serán de fútbol sala, sino que serán de fútbol 11. Los tiempos de los partidos serán dos tiempos de 10 minutos, con un intervalo de descanso de 5, lo que quiere decir que cada media hora estaríamos jugando un partido. Los equipos deben estar preparados previo a su encuentro, 5 minutos antes, de no hacer ni pasar 10 minutos, luego pasado este plazo, quedará automáticamente eliminado en este encuentro. En caso de que nos encontremos que haya empate en el marcador final, nos iríamos a una tanda de penales que te veremos 3 penales por equipo, de persistir el empate, entonces ya nos iríamos a una tanda de muerte súbita, que quiere decir que el equipo que marque el otro falla, en ese caso va a salir a la siguiente fase y el otro quedará eliminado. Ya comentábamos un poco cuáles iban a ser las edades de los jugadores que iban a competir de 14 a 16 años.